Saludos, mi nombre es Jomar García, represento a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en el deporte de atletismo, en los eventos de 100 metros, 200 metros y el relevo 4x100. Para mí representar a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón es un orgullo, sé que para mis padres también lo es, siempre quise representar una universidad, fue aquí que se me dio la oportunidad. Para mí esto es no tan solo un deporte, sino un estilo de vida, porque tienes que sacrificar muchas cosas para poder cumplir tus metas. Es un camino duro, pero con el favor de Dios yo sé que podré triunfar.